¿Sabías que la primera cámara digital la fabricó Kodak en 1975? Efectivamente hace 40 años. Fue uno de sus ingenieros electrónicos, Steve Sasson, quien por cierto todavía trabaja para ellos. La cámara no tenía casi nada que ver con las que conocemos ahora. Un aparatoso dispositivo del tamaño de una tostadora y que pesaba más de 3,5 kilos. Solo tomaba imágenes en blanco y negro con una calidad de 0,01 megapíxeles. Tardaba 23 segundos en grabar una foto. Su inventor utilizó una lente de una cámara de vídeo Super 8 y lo más curioso, una cinta de casete como soporte de grabación. Pero como por entonces todavía faltaban unos años para que llegara el ordenador personal, la forma de ver las fotos que se habían hecho era utilizar un televisor. En 1978 Kodak registró la patente de un invento que acabó siendo su perdición. En los años 90 empezaron a comercializarse las primeras cámaras digitales, pero ninguna de Kodak llegó a despuntar. Y en 2012 abandonó finalmente esta parte de su negocio. ¡Gracias!